En los últimos minutos de la noche de este viernes, fueron localizados los dos elementos de la Marina Armada de México, que habían sido levantados el pasado lunes en un centro comercial de Zapopan. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó, que los marinos fueron localizados por elementos municipales, quienes acudían a un servicio. En el trayecto se percataron de que dos personas se encontraban incadas, con el rostro cubierto y maniatados. El hallazgo fue a pie de unas canchas de fútbol, entre la colonia Aguasarca y la colonia La Aurora, en Puerto Vallarta, muy cerca de la octava zona naval. Según informaron los oficiales al filo de las 11.30 horas, recibieron un reporte en el que los alertaban sobre la presencia de dos personas. De inmediato acudieron hasta el lugar, localizando a un hombre y una mujer. Los militares estaban bastante asustados y al ser cuestionados se identificaron como miembros de la CEMAR, asimismo confirmaron que habían sido levantados en la zona metropolitana de Guadalajara, agregaron que tenían poco tiempo de haber sido liberados. La zona fue acordonada de inmediato y se solicitó la presencia de paramédicos quienes confirmaron que los dos marinos no presentaban lesiones. Personal de la Marina también se desplazó hasta el lugar al apoyo de sus compañeros y fueron ellos quienes se hicieron cargo de trasladarlos hasta la zona naval para las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que durante la madrugada de este sábado seguían los operativos en la ciudad, con la intención de localizar a los responsables de estos hechos, pero por el momento no hay información sobre personas detenidas.